¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. ¡Arriba ese ánimo! ¿Cómo están? Espero que pues estén pasando un día increíble. Yo aquí tengo un tiradero, vean. ¡Ay, muchachas! ¡Qué emoción traigo! Porque por fin voy a poner a mi cocina como siempre la había querido, pero con colores neutros. Y bueno, estoy muy, muy contenta. Ya tengo aquí todo listo en la mesa para decorar la cocina. Espero que este video les guste. Y bueno, ando emocionada. Parezco niña chiquita. No, por eso ven este tiradero. Ya tengo todo listo para decorar. Ya vi dónde voy a acomodar cada cosita porque pues hay que ver, hay que tantearle. Como dicen, hay que tantearle el agua a los camotes. Y bueno, yo me puse este saquito. Vean, este saquito, este pantalón, unas botas. Bueno, al ratito les enseño bien el outfit. Este, y bueno, pues vámonos a decorar. Vámonos a decorar. Cuando ustedes estén viendo este vlog, quiere decir que este video ya está en el otro canal. Para que pasen y lo vean. Y bueno, vámonos. Hola, buenas noches, muchachas. Aquí estaba editando el video de la cocina. Y este, bueno, esperando a que se subiera. Ya lo hubiera editado y todo. Ya traigo los ojos súper cansados. Cansadísimos. Este, ya la decoré. Quedó preciosa, preciosísima. Yo sé que les va a encantar. Este, nada más que no se terminó de procesar. Y no pude publicarla hoy, pero mañana la publico. Mañana primero de dos, tempranito. Y pues sí. Ahorita vamos allá con José. A ver cómo va con la mesita de la sala. A ver qué tal va. Vamos, acompáñenme. Acompáñenme. Tengo un desastre aquí, ven. Cajas. Y bueno, pero vamos. La puerta. Eso es nada más para que se den una idea. La puerta puede variar. Porque si el piso está chueco, eso no importa. Ustedes tienen que poner el riel. ¿Cómo se pelean estos? ¿Cómo juegan? Entonces, si quieres, reine a mí. Ah, vean. José anda checando el color para la mesita. Mira, ya le hice al bravore. Mira, es que ya ha quedado bien filoso. Sí. Y se ve bonito así. Sí, pues nomás le hice poquitito porque me gusta el estilo cuadrado. No va a quedar así de alta de abajo, eh. Yo puse unos bloquecitos para cuando la pinte. Estos, mira, los que compré son bien bajitos. Apenas si se van a ver, mira. Esto hace que cuando la muevas no se vaya a aflojar o algo. Que no creo, porque tiene resistor por todos lados. Pero mira, ya ves cómo no se ve ninguna unión. Sí. Ya le eché lo del glue. Ah, está quedando bien bonita. Y mira. Mira cómo se ve gruesa esta parte, mira. ¿Ve? Sí. Uy, quedó maciza aquí. A bailar el zapateado. Antes de aventarle la pintura, hay que darle una pasada con un trapito un poquito húmedo. Para que toda la boronita que tenga la jale. Deja, traigo la otra pintura que tienes. Tráemelo entonces y ya la calamos. Entonces ahorita corto dos pedacitos entonces. Para calar la otra pintura que tú tienes. A ver, aquí José anda checando bien la pintura. A ver, ahorita ya le dimos una pasada. Y recibes también depende de cuánto le das. Si le das una queda más oscurita. Si yo le doy con este nada más, así, queda bien gris. Súper gris. Ya cuando le pasas el trapo, ya quitas todo el exceso. Ya se ve bien como aquí, mira. Ya le dejamos un ratito. Ándale. O sea, ya le das un pasón y ya se, o sea, se queda, no queda original. Mira cómo estaba. Sí, sí, sí. Mira cómo agarró el color. ¿Sí ves? Sí. O sea, si lo dejas así es muy fuerte, pero sí, ya que le pintaste con la brocha. La brocha nomás es para que le embarras la pintura. Y luego ya nomás le quitas a estera. ¿Sí ves? Sí. Mira. Ah, qué. ¿No ves? Entonces, cuando haces eso, más o menos te da el color de la pintura. Por eso se mira bien negro. Y dices, ah, cabrón, este no es este. Pero mira, ¿sí ves? Sí. Ya cuando le quitas el exceso con el trapito, ya te da más o menos. Pero cuando le quitas el exceso no queda como embarradas así. Ahí está. No, por eso es un bloque pequeño me refiero. No, porque pues obviamente le vas a pintar. Le puedes pintar con la brocha, rodillo, lo que tú quieras. Y ya obviamente se pone unos guantes y ya cuando le vas a quitar el exceso le das pasadas completas. No vas a hacerle así, no. Por si quedan líneas, te agarras de aquí y le das. ¿Me entiendes? O sea, como este, ya ves que tiene dibujo así. Lo que yo he visto en las mesas. Haz de cuenta, cuando le pongamos, seguimos las líneas. Por si se quedan líneas, agarras el exceso y le das. Pum. Y luego le das aquí. Y ya lo... Oye mijo, y en la madera natural, si le agregas el de ese, ¿cómo queda? El qué? El puro brillo. En la base. No, no agarra nada. ¿Sabes cómo se pone? Se pone de ese color amarillo. Ah, no, el amarillo no. Se pone del color amarillo. ¿No te acuerdas? ¿Cómo este? ¿No te acuerdas que lo hice en las de esas que... Ah, sí, no, amarillo no me gusta. Te digo que ira, si quiere uno que quede así, dos, dos, te agarras la esa y le pasas así, como en estas donde tenemos estos en el centro. Todo así. Y ya luego le quita uno el exceso, pero de lado. Así era. Entonces, haz de cuenta que ya todo eso va a tener como linecitas así todo alrededor y estas van a estar así. Pero mira, si ves. Mira, aquí ya se está secando. Vamos a darle un poquito de ratito. Unos, un minuto, dos minutos. Obvio, ya en la mesa se le tiene que dejar más tiempo. Un día se pinta y absorbe toda la pintura. Mira, al día siguiente se le pone el barniz. Pues ahorita lo vamos a dejar así. Hay que esperar un minutito y le vamos a poner el barniz. Y vas a ver que no cambia de color para nada. Nomás lo que hace le da brillito. Y se lo da porque es la protección. Pues mira. Mira. ¿No se ve en la cámara? Mira. Sí, este es el que tiene el brillito. La diferencia que este, este ya lo puedes limpiar. Que se te haya un poquito café o algo. Ya ves como ahorita ponemos un café y se queda marcada la rueda y no lo puedes quitar. Te traes la pintura. Mira, le pones esto y se va. Este sí me gusta a mí, pero bueno. ¿Cuál? Pero es este. No, se me hace muy cenizo. Se me hace muy cenizo, muy gris. Entonces, pues sería esto. Nomás que yo creo que tengo que agarrar otro botecito. ¿Y este qué es? A ver, cálalo en una madera natural. Este. Cálalo en una... No, es brillo, ve. Este te dieron vidrillo nomás que es más líquido. Oh. Esto no, no, no sé. No se ve que sea color. Mira. Es brillo, no más que pues es más líquido. Mira. Fíjate, le voy a dar. Es menos a una. Al principio se ve como blanco. Pero conforme se va secando. ¿También se le limpia con el trapo? No. Este ya no. Y no se pone con rodillo. Ahorita se ve blanco. Pero. Ahorita ya que se seca. Se. Se rebaja. O sea, se empieza a quitar lo blanco. No te voy a pintar. Aquí tiene pintura. Mira. Mira. No queda así de brilloso. Ya cuando se va secando. Queda. ¿Y es pegajoso este? Ah. No. Ya una vez que se seca. Pues aquí está pues la prueba. Mira. Mira. Ajá. Mira. Oye. ¿Me entiendes? Oye. Aquí tú le pones. ¿Qué? Este y el otro. Los otros. Mira. Ah. Este ahí no se aprecia. Ya mira. Porque acá ya tengo todo manchado. Ese es este mismo color. Nomás que aquí tiene. Brillo. Brillo. Y acá no. O sea, no es brillo. Es el. Es protector. Es la cera. Así le dicen el lacerado. Mira. Y este es lo mismo. Este es con cera. Y este no tiene nada. Se siente la diferencia. Ajá. Oye, si se mezclan dos. No quedan, ¿verdad? No. Porque luego no queda el color. No sabes que te va a salir. Y cuando quieras darle una tachadita. Te va a salir un Mickey Mouse. Mira. ¿Ves cómo ya se rebajó? Ajá. Mira. Ya se empieza a secar aquí. Y obvio no se mira. Se me hace que ese color no está gustando. Pues está muy bonito. Porque mira. Este se ve. Ahora mira. Como. Míralo aquí. Uno sucio. Ahí mira. Se ve. Perfecto. A ver acá. Ves cómo este se ve como pálido. Como muy frío. Pálido. Este se mira más clarito que ese. Y eso que ya viste es que lo rebajé. Y este es el que no tiene nada. Sí. Pero pues le falta todo. Este ahorita brilla de más. Así va a quedar. Mira. Nomás que en este color. Así va a quedar. Este no tiene brillo. Mira. Este no tiene brillo. No tiene nada. Este sí. Este no tiene brillo. Este ahorita está muy brilloso. Porque no está seco. Ya que se seque. Se va a bajar así el brillo. Ok. Mira. Es como aquí. Mira. Aquí voy a poner los que tienen brillo. Y acá los que no. Mira. Con brillo. Sin brillo. O sea. Brillo. No brillo. Este es el mismo color. No brillo. Brillo. Y este. Brillo. No brillo. No más que este se ve como mojado. Porque pues. Todavía no está. No sé. ¿Cuál les gusta más? Tú trajiste este. Ajá. Pero si ves cómo se mira este. Según más clarito que este. Pero es que este se ve como. Como triste. Y este se ve un poquito más cal. Muy buenos días. Como amanecieron el día de hoy. Aquí amanecimos muy bien. Aquí vengo con Angie Pekín. Josecito. José. Y nos estamos tomando un cafecito. Antes de ir a la escuela. Hoy tocó día. De venir a comprar un desayuno. Lo hacemos una vez a la semana. Y bueno. Así que. Espero que tengan un maravillosisísimo día. Vean. Cómo quedó yo la mesa que hizo José. Vean. Ya le puso. Lo que va arriba. Es como una. Como. No brillo. Pero es como un protector. Ahí está mi gente. Enseñate los SS. ¿Cuál? El primero. El segundo. El tercero. Este. 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 Le puso este. Vean. Que es para proteger. Le puso este. Vean. Que es para proteger la mesa. Esa base de agua. ¿Verdad? Ajá. Y vean. Así quedó. Qué bonita. Me encantó. Se va a ver muy, muy padre. Ahorita la va a llevar para allá. ¿Qué tal? ¿Te gustó el resultado? A mí sí. Quedó. Quedó bien. Muy bonita. Ni mandada a hacer. Vamos a acomodar la mesa. Ya quitamos esa chiquitita de ahí. Ahorita vamos a acomodar la mesita. Ahí. A ver qué tal se ve. ¡La mesota! Ok. Vamos. Bueno. Vean. Así quedó la mesa que hizo José. Así se ve. Ahora sí se ve. Ajá. Y es súper fácil de limpiar. Fácil de limpiar. ¿Qué les pareció? Bien maciza. Ajá. Y el color me gustó mucho. Aquella, la que compramos, está mucho más brillosa. Desde aquí brilla. A ver. Hola. Buenas noches. Aquí venimos. Venimos aquí. Bueno, José se bajó a comprar rapidísimo una bolsa de regalo. Porque Peque se nos va de fiesta. Vean. Peque. Bien guapo. Se va de fiesta. Va al cumpleaños de una amiga. Así que lo vamos a llevar. Luego lo recogemos. Y así es. Ya empieza a tener su espacio. Ya empieza poco a poquito. ¿Verdad, Pequín? Ajá. Al rato no vas a salir de las fiestas, Peque. Y si nos vamos juntos al baile, Peque. Yo te cuido, mijo. Yo lo cuido. Y bueno. Nada más que José y Angie se bajaron a comprar una bolsa de regalo. Porque es temprano. Pero ya saben que anochece bien tempranito. Así que... ¿Qué está haciendo esa señora ahí? ¿Quién sabe quién así? Aquí José. José ya está bien bañadito. Ya se bañó. Nos vamos a sacar la foto del recuerdo del día que hizo la mesa. Ya que... Déjenle en los comentarios. Díganle que esperan ver la mesa de aquí. Pronto. Al otro año. A ver. La besita. Díganle que esperan.